Ponemos en una cacerola dos tercios de taza de lentejas ya lavadas. Agregamos agua caliente a cubrir, una cucharadita de sal de mar, un trozo de cebolla y un diente de ajo grande. Cuando empiecen a hervir bajamos a fuego bajo y las tapamos dejando de lado la tapa durante 35 minutos. Mientras esperamos a que estén listas las lentejas en un frasco mediano que tenga tapa ponemos 6 cucharadas de aceite de oliva, 6 cucharadas de aceite vegetal, 6 cucharadas de vinagre de manzana y 6 cucharadas de jugo de limón. Agregamos un puñito de azúcar lo que agarren tres dedos, un poco de pimienta en polvo y un poco de sal. Tapamos el frasco y agitamos. Ponemos en un bowl medio pepino rallado sin semilla, dos zanahorias peladas y ralladas y la mitad de una jícama rallada. Agregamos tres rabos de cebolla cambray finamente rebanadas y medio ramito de perejil finamente picado. Agregamos las lentejas ya coladas y dos tazas de arroz cocido. Mezclamos bien y agregamos el aderezo bien mezclado. Y así es como nos queda esta deliciosísima ensalada de lentejas con arroz.